¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa encuesta que fue más formal las PASO y a partir de entonces tomar distintas medidas para que el resultado repunte, efectivamente fue lo que sucedió. Pero como cuando nos dan señales también internamente desde nuestro país o externamente, adaptarse a los cambios termina siendo fundamental. Termina siendo un hecho que lo vimos ahora en un resultado y lo vemos también desde el exterior. Cuando Argentina tiende a cambiar o por lo menos estamos dispuestos a cambiar frente al mundo y a las nuevas lógicas que hay, automáticamente los resultados terminan siendo mejores. Pero no queremos llevar la ayuda al plan local sino también a hablar del internacional y todo lo que está pasando en nuestros países vecinos. Según a vos que te gusta mucho el fútbol, equipo que gana... No se toca. Bueno, en este caso parece que en el mundo de hoy sí. El cambio es permanente. Si hay algo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a vivir, quizás por las generaciones nuevas, quizás por la tecnología, por lo vertiginoso que somos, por lo ansiosos que somos, el cambio va a ser constantemente. Y aferrarse a un dogma, aferrarse a un principio, aferrarse a un negocio puede ser perjudicial en el largo plazo. Cuando yo era chico te enseñaban a invertir a largo plazo, un reloj que tenía que durar toda la vida, el auto era para toda la vida, no, este saco que duraba para toda la vida, no contaban con lo que iba a engordar, pero en el proceso ahora no es tan así. Hay una parte que es internacional, inexplicable en algún lado lo que pasó desde el punto de vista técnico, si tengo que decirlo, en Chile. Pero un millón de personas salieron y fue manifiesto. Pero del otro lado, quizás con gobiernos de derecha, en otro lado con gobiernos de izquierda, en otro lado con gobiernos del centro, en otro lado con dictaduras, con otro lado... La gente está queriendo cambiar todo el tiempo el orden cual tenían prefijado. No sé si por cambio de rutina, yo no lo sé entender, por eso trajimos un gran especialista, tanto de economía internacional como de economía local. Yo lo admiro mucho, se llama José Siaba Serrate, seguramente usted lo conoce por Gordon Gecko. Con él queremos ver ciertas cosas. ¿Por qué el mundo está tan politizado y tan crítico con sus autoridades, ni importa quién gobierne? Pero del otro lado, las economías no lucen tan mal. O al menos el 70% de las tasas del mundo son negativas. Cerrando entonces el comentario para empezar el programa. Hay cosas que no sabemos nosotros, y calculo que José tampoco, ni tampoco usted que nos está mirando del otro lado, qué es lo que va a pasar. Pero sí sabemos muchas cosas que van a dejar de pasar, o que van a cambiar en el tiempo. Un dato, tasas negativas en el mundo. No se puede vivir de renta, hay que buscar alternativas de inversión. Punto dos, los números macro de la Argentina cambiaron abruptamente. Tenemos superávit comercial, el déficit fiscal menor desde el 2011. Va a haber una reprogramación de deuda. Todo eso hace que Argentina, como Estado, no necesite más plata. Vas a tener que necesitar instrumentos para volcar el ahorro de la gente a otras variables. Y estar despiertos a esos cambios, me parece que es valor agregado. Sin más, señores, también tenemos los AgroTips. Hoy con Darío Guardado para tratar también de entender dónde hay negocios en la economía real. ¿Qué pasa con el dólar y el campo también? Vamos a tener que preguntárselo también a Darío de acá en adelante. Bueno, pueden comunicarse con nosotros en todas nuestras redes. Nos encuentran como Equipo Bulat en Facebook, en Instagram y en Twitter. Pueden también volver a ver este y todos nuestros programas en YouTube. Nos encuentran allí como El Inversor Oficial. Escribirnos, si tienen alguna consulta, equipo.bulat.gmail.com. Y por último, leernos... ¿No me dejaste? Para meterme. www.equilibrio.com Listo, ahí estamos. Ahora sí, empezamos a trabajar. Gracias por esperarnos, José. Qué placer tenerte aquí. Gracias. Placer para mí también. Nos escuchabas... ¿No sabes si es un viaje por el mundo? Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora que con 200 dólares al mes. Provisto la distancia de acá. 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 Sí. Yo creo que ha habido cambios fuertes, como vos decías. Y hay una resistencia al cambio. Hay una incomodidad, un descontento. Muchas de estas protestas son por motivos de lo más diversos. Lo que tienen en común, quizá, es que hoy es mucho más fácil con esta tecnología apalancar una protesta, un descontento. Hay mucha gente joven, eso ha sido tradicional. Los jóvenes están más propensos a revolucionarios. Pero hay algo... Vimos la primavera árabe, hemos visto muchos problemas. Yo no me detendría únicamente en los actuales. Y es mucho más fácil hoy una situación que te deja desconforme darle una escala nacional. Y es difícil manejarla y no hace falta una estructura partidaria ni muchos recursos con enorme facilidad. Una situación que en la superficie parece calma. Se convierte en un volcán en muy poco tiempo. Y en países normalmente han sido calmos. Te repregunto ahí por algo que decías. ¿Ese cambio es generacional o es cultural? Yo no creo que tener una muy buena explicación. Yo tengo muchas hipótesis, pero como vos decías, a lo mejor uno no sabe y es probable que uno no sepa, digamos, lo de Chile. Yo conozco Chile bastante, hace muchos años. Toda esta prédica o todo este problema con la desigualdad ha sido una constante. La desigualdad ha ido reduciéndose. Pero nadie veía esta dimensión. Hay una democracia. En esa democracia ha habido una alternancia muy grande. Y de repente hay... Claro, porque gobernó la izquierda y la derecha, con lo cual no se puede asignar solo... Hemos tenido una concertación. No es un problema, creo, de derecha a izquierda. Es un problema repetido, eso sí. Creo que la Argentina hace también... Tener a la Argentina tan al lado hace una especie de efervescencia, porque Chile está tan bien y vos a nivel personal cuando parás la pelota o te tenés que jubilar, te das cuenta que no tenés nada. Y la Argentina, que es un gran desastre, resulta que la gente va a la escuela que es pública y es gratis. Hay muchas cosas en ese contraste, pero yo no creo que uno pueda dar una gran explicación de lo de Chile al no haberlo previsto. Y me parece que hay que dejar transcurrir las cosas y tenés Chile, tenés Bolivia, tenés Ecuador. Tenés lo de México, que me parece lo más terrible de todo. Encontrar que un gobierno, en el fondo, tiene que ascender al chantaje del Chapo Guzmán. Tenés Hong Kong, que tiene una dimensión. Tenés Líbano. Entonces, de repente, y tenés decisiones como Brexit, donde ese descontento se canaliza en un país que ha sido muy estable y, aparte, muy perpicaz en definir su futuro, tomando una decisión que yo creo que, no importa cómo la resuelvas, va a dejar a Gran Bretaña, me parece a mí, en una posición claramente inferior antes de tomar esa decisión. Así que son muchas cosas. Creo que la crisis de Lima generó un problema. Creo que está pasando algunas facturas de males que llevan mucho tiempo. Y me parece que, sin embargo, creo que hay una sociología que cambia o, de repente, un darte cuenta de que el mundo cambia y te deja vos atrás. Hay un auge de conservadurismo popular, de búsqueda de identidad, de cosas que uno diría son muy retrógradas o que uno creía perdidas hace tiempo y que quizás sean la respuesta a esta dinámica de cambio, porque no estamos hechos, me parece, para asistir a tantos combios juntos a la vez. Es muy difícil a nivel personal y, sobre todo, si algo no te va muy bien. ¿En Argentina también se definió izquierda-derecha? No. No, yo creo que eso no. Uno veía el estrado y un mensaje muy claro de estar en contra del modelo neoliberal. Necesito definir el neoliberal. No importa, pero eran todos neoliberales de antes, salvo el único genuino neoliberal era Kicillof, pero Masa hizo carrera en la UCD, Alberto Fernández fue candidato del partido de Cavallo, Cristina era menemista cuando el neoliberalismo era negocio, si acá hubo un gobierno neoliberal, la verdad que el único que hubo, me parece, que fue el de Menem, con la chapa del Partido Justicialista. Y el único que creo que no comulgaba de los que estaba ahí en la primera línea era Axel Kicillof, que era soviético y ahora es peronista. O sea que yo creo que hay una mezcolanza. No me parece que lo ideológico sea lo central, menos en esta coalición que ha juntado el agua y el aceite dentro del peronismo. Me parece que hay otros motivos que son mucho más fuertes, importantes. Me quedé con el segundo paso, ahora volvemos a la Argentina. Cuando describías este viaje por el mundo, esta incertidumbre, tratando de llegar, el punto, la economía, sin embargo, en muchos de los países sigue funcionando y muchos de los países siguen creciendo y el desempleo de los Estados Unidos es muy bajo. Chile es el mejor ejemplo. Chile es un ejemplo, Perú, llegado el caso, Bolivia, no sé, hasta... Perú con mucha inestabilidad política. Bolivia es una situación donde uno ya empieza a ver un deterioro. Hay cosas que no se ven, pero que son muy fuertes en América Latina. La droga tiene un rol muy importante. Es difícil explicar el desempeño de Bolivia antes y después de Evo, si uno se olvida que hay una parte de la economía informal que tiene un tremendo dinamismo. O sea, que si uno no conoce y le adjudica a las partes visibles todo el impacto, uno diría que Evo es un administrador extraordinario. Yo creo que ha mostrado ser más clarividente que otros bolivarianos de la región y ha podido manejarse solo y bien cuando se cortó la bonanza de Chávez. Pero no nos olvidemos que hay una corriente muy fuerte de la droga que tiene un peso muy grande. Y ahora sí, volviendo a la Argentina, no sé si querés también referirte a ese tema. Si yo analizo la macro, quería hacer esa división, ¿no? La desconformidad que se vio a través de las elecciones desde el lado político o social, si querés. Pero hay algunos números que quiero que me desmientas o no desde uno ver un Excel. El superávit comercial, el déficit fiscal menor desde el 2011. En el margen ya eso se está revirtiendo y el superávit comercial es la señal de una economía en crisis que tiene que ajustar el gasto. Por falta de importación. Y sí, hay que gastar menos. Quizás lo más patético y lo que debería preocuparnos es que con toda la devaluación y todo eso, no tenemos que venderle al mundo. Digamos, las exportaciones crecen, pero muy lentamente, sobre todo más allá de lo tradicional. Y ahí hay un talón de Aquiles porque, digamos, estamos hablando mucho del tipo de cambio, de muchas variables macro. Y lo que queda a la luz hoy es que hay una falencia de nuestra estructura productiva seria, muy grave. Y ahora sí, entonces hace falta un poder político muy fuerte para poder darle efectividad o, si querés, competitividad a esas exportaciones. O si no, una cintura política. Porque la manera que ha quedado configurado el voto, me parece que nadie tiene... No hay un jugador individual que concentre el poder. Quizás eso pasó en los años de los Kirchner. Pero esto es muy distinto de cuando Cristina ganó con el 54% y Wiener tenía el 17%. No había oposición y se puede ir por todo. Acá hay una mezcla. Cristina sola no hubiera ganado, tuvo que llamarlo Alberto y de alguna manera tuvo que soportar o hacer... A un lado las fuertes críticas de Alberto. Massa estaba ahí. Hay una coalición de fuerzas peronistas que en algún momento apoyaron más a Macri y permitieron el triunfo de Macri. Ahora están con Cristina, pero cada uno va a reclamar, me parece a mí, su porción de poder. Y Macri ha hecho una muy buena elección después de la sorpresa de las PASO y también hay un voto fuerte a favor de Macri que es importante considerando las malas circunstancias económicas que obviamente importan. Así que como ese poder va a ser difícil armarlo, por fortuna me parece, porque hay una tendencia a arreglar esto de una manera autoritaria. Creo que lo que va a haber es un potencial de ganancias muy importante si la política le encuentra una solución a esto, consensuando distintas posiciones. ¿Con qué cuello de botella se encuentra en el próximo gobierno? Bueno, hay mil. Yo creo que la peor decisión fue empujar a la Argentina a esta situación de la deuda porque nos hemos quedado sin financiamiento. Claro. Acá no hay ningún boom externo que nos saque. Que nos vaya a salvar. El resultado fiscal antes de intereses es claramente deficitario, no tenemos con qué pagar. Si uno mira qué posibilidades tiene Argentina hacia adelante, tiene muchas, pero hay que invertir. ¿Y quién va a invertir si no arreglas esto? Así que me parece que hemos elegido el peor camino, en ese camino ya estamos metidos. Las expectativas son muy bajas, creo que eso es favorable. Lo que habría que lograr es algo meritorio, que en esta transición no se perdió y es que todavía estamos en situación corriente de pagos. Entonces sería importante darle una solución a la deuda sin entrar en una situación de default. Y eso implica negociar con el sector privado y con el fondo, a mi juicio, todos juntos a la vez. ¿Negociar qué es? Negociar es llegar a un acuerdo antes de un default, me parece. Y eso lo que necesita es hacer un plan de pago viable, dentro de un paquete fiscal y de un programa económico que funcione. Ha habido tiempo para hacer esto, no estamos acá de casualidad. Ha habido una estrategia que ha hecho hincapié en la necesidad de refinanciar la deuda y después de la PASO quedó claro que esa estrategia se imponía. Así que ojalá que este tiempo que hemos tenido haya permitido tener por lo menos alguna idea de qué es lo que se va a hacer y esto se puede hacer rápido. Si a la Argentina entra en default, la situación es la misma, pero peor y va a ser más difícil, me parece, una recuperación. Estando a esta altura del mediodía y queriendo, ya como últimas preguntas, tratando de salir un poco adelante, tratando de mirar para la generación de futuro que Argentina vale la pena. Tirame dos o tres cosas en las cuales me permita aferrarme a decir, bueno, no sé si por precio, por lo que vos me digas, Argentina puede llegar a ser viable en algún momento. Bueno, Argentina va a ser viable, digamos, los costos que va a imponer pueden ser muy altos. Ustedes decían, me parece muy importante haber llegado en estas circunstancias sin hacer un default, comparado con el 2001, donde hicimos una declaración, entonces sí, era noche. Algo hemos aprendido. Y eso ha requerido algún cierto acuerdo tácito entre Macri, Alberto y el fondo, porque si llegamos en estas circunstancias es porque se pudo echar mano a 7.200 millones de dólares que había desembolsado el fondo, que estaban simplemente para ser exhibidos en una vitrina, se sacaron de la vitrina, permitieron afrontar los pagos de los vencimientos. Alberto no protestó, no dijo nada, él podía pensar que esos eran sus dólares para afrontar una travesía por el desierto hacia adelante. Así que yo rescataría, y comparando inclusive esta transición con la de la RUO-Aimenem, que ha sido más suave, más civilizada, no ha habido saqueos, creo yo, en parte porque el gobierno controlaba la provincia de Buenos Aires. Entonces, con todos los problemas que hay, y me parece, además, con una dirección estratégica de ir a refinanciar la deuda, como si eso fuera, per se, una solución equivocada, creo que esto está bien, y ojalá, digamos, tengamos algo pensado, la gente, digamos, masticada con algo, como para hacerlo, si llegaron de fondo. Las expectativas de Argentina son cero, a diferencia de cuando ganó Macri, que porque era ingeniero la gente pensaba que era Leonardo da Vinci, acá las expectativas son muy bajas, la situación es muy sombría, en cierta medida esto se ha precipitado, hay una factura que va a pagar Macri, era importante para el nuevo gobierno mostrar que el problema era Macri, que los números de Macri eran malos y todo eso, eso ya lo tenemos en grado suficiente, ojalá ahora ese gobierno pueda poner en práctica rápidamente la parte positiva de esto, digamos, la dinámica que nos saque del pozo. ¿Ves algún sector más que otro, más competitivo? Debería ser el sector externo, pero vos fijate el tipo de cambio que querés instalar, las retenciones que querés poner, y los problemas concretos que tiene la economía. La economía tiene sectores transables, como la industria automotriz, que no tiene producto para vender fuera del acuerdo con Brasil. O sea, esta es una Argentina a diferencia de la del 2002, 2003, que no tiene mucha inversión, que no tiene la calidad de producto, o las plataformas tan actualizadas como lo tenía en ese momento. Y el Mercosur lo veo políticamente muy complicado, con esta relación entre Alberto y Bolsonaro, que van en direcciones distintas, me parece que a lo mejor el agua no llega al río, y tenemos la cosa stand-by, pero no lo veo como un factor que te empuje mucho por esta discrepancia, te diría, de plataforma política. Por último, José, te voy a poner un aprieto ahora. Gracias. Probabilidad de ocurrencia. ¿Qué probabilidad de ocurrencia ves a que la salida sea mucho más normal de lo que las expectativas están esperando? Estamos yendo por ese lado, obviamente todavía no hemos resuelto los temas gruesos, pero a lo mejor hay más probabilidades que las que estamos pensando porque estamos dándole un número bajísimo. Es como cuando el gobierno dice, vamos a volver y ahora somos mejores. Es posible ser mejor sin que sean buenos, porque la vara realmente era muy baja, y la verdad que pensando un poco, es bastante racional, si se gana una elección pacífica, y si hay esta transición pacífica, seguir por este camino. Y por lo menos en este primer año, unir y hacer un esquema básico, porque en el fondo lo que Alberto va a necesitar era lo que también Mauricio quería instalar, y de alguna forma me parece puede haber competido durante un año largo, un mínimo de patriotismo podría permitir, digamos, aceptar cierto sacrificio, no hacer política sobre la base de eso y poder construir algo a partir de lo cual se pueda vivir un poco mejor. La última de mi parte, José, ¿cómo nos ven desde afuera? La gente se cansó un poco, ¿no? Se la sonó. Puso mucho apoyo en Argentina, no entiende bien cómo es Argentina, pero igual apoyó, vio una Argentina distinta, y ahora ve otro problema, ve el peronismo de nuevo a cargo, y me da la sensación de que generamos muchos problemas para el peso específico que hoy tenemos. Entonces mucha gente dice, bueno, arreglense, ya está. Bueno, es una base donde hay de vuelta mucho para ganar si uno hace las cosas bien. Nos quedamos con esa frase que hay mucho para ganar si hacemos las cosas bien, ojalá hagamos las cosas bien. José, un placer tenerte aquí. Vos siempre hacen las cosas bien, ojalá nos contagiemos de ti. Gracias. Y ahora hablando de las cosas que salen bien, AgroTips con Darío Guardado. Gracias, Claudio, gracias, Santi. Comenzamos AgroTips en el inversor. Hoy les voy a hablar de la colza canola, esta oleaginosa muy importante que tiene una gran capacidad para generar aceite y es muy demandado principalmente en el continente europeo. Hay que tener en cuenta que este cultivo tiene gran potencial para desarrollarse en la Argentina, sin embargo, no termina de ser aceptado por los productores. ¿Por qué? Bueno, porque tiene cierto riesgo en lo que es el manejo tanto agronómico como comercial. Carece de un mercado institucionalizado, un mercado fuerte y firme, como sí lo tienen la soja, el trigo, el girasol y, por supuesto, otros cultivos como la cebada. Hay que tener en cuenta que en Argentina se sembraban, cuando inició el proceso de la colza, a principios del año 2000, unas 20.000 hectáreas, principalmente distribuidas en la provincia de Buenos Aires, todo lo que es el sudeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires, algunos sectores de Entre Ríos, otros sectores de Córdoba y Santiago del Estero. En el año 2012 fue el récord absoluto de implantación de colza canola en nuestro país, superando la barrera de las 90.000 hectáreas. Pero por estos riesgos que tiene el manejo del cultivo y que los productores todavía no terminan de aceptarlo, bueno, hoy se volvió a los niveles iniciales. Estamos hablando de en torno a los 20.000 hectáreas a nivel nacional. Bueno, los líderes mundiales de este cultivo son principalmente la Unión Europea en cuanto a demanda y oferta y producción. Después, por supuesto, la China también, que es líder mundial en varios productos agroindustriales. Aparece Canadá y también la India, que más o menos nuclean el 70% del mercado. Si tenemos en cuenta que este aceite tiene gran calidad, se destina para alimentación, claro, aquí en las góndolas de los supermercados en la Argentina lo podemos ver, el aceite de colza canola, que tiene precios muy elevados, incluso es superior al del aceite de oliva, que tiene un gran prestigio. Bueno, pero su principal destino es la producción de biodiesel. ¿Por qué? Porque el biodiesel tiene unas características muy especiales respecto a las otras oleaginosas que se utilizan para producir este biocombustible. Porque en Europa, principalmente teniendo en cuenta que los inviernos son muy crudos, si hay temperaturas bajo cero, realmente muy importantes. Bueno, la colza tiene una característica, no se congela a tan baja temperatura, como el caso de la soja, que menos 3 grados ya está congelándose el biodiesel, obviamente se utiliza para mezclar con el gasoil. En el caso de la colza, recién a partir de los 12 grados bajo cero empieza a ser cristales. Entonces es muy importante y muy requerido para mezclarlo con los distintos biodiesel que se producen en el mundo, ya sea de palma, ya sea de soja, como el que exporta a la Argentina justamente a la Unión Europea con ese fin. Los europeos no consumen el aceite de soja o el biodiesel de soja que le envía a la Argentina solamente para mezclarlo con el biodiesel o con el gasoil, mejor dicho, sino que lo mezclan ahí con el biodiesel de colza que ellos producen y a partir de esa mezcla se mezcla, valga la redundancia, en lo que hace al gasoil para los motores diésel y eso evita que durante los inviernos pueda congelarse. En Argentina todavía no termina de arrancar esta producción, pero tiene grandes ventajas y hay que tenerlas en cuenta. Tratamos de contárselas, algunas de ellas, por cierto, porque si no, no tendríamos tiempo, aquí en AgroTips, en El Inversor, como siempre. Ahora es momento de pausa, pero enseguida volvemos con más. Ahora más que nunca, los argentinos vamos por una gran cosecha. Es ahora el momento de jugarnos, de creer, de confiar, de animarnos a sembrar todo lo que podamos. Ahora más que nunca, es el momento de poner lo mejor en cada lote. La genética precisa, todo el fertilizante que haga falta, darle batalla a cada maleza y a cada insecto. Y cuando llegue el momento de cosechar, contar con la bolsa más confiable, versátil y probada. Ahí vamos a estar, para ayudarte a cosechar sin parar, para cuidar tus granos, con la bolsa más vendida en todo el mundo. Ahora más que nunca, Ypesasilo. Yande Null, 25 años, invirtiendo en infraestructura para contribuir al desarrollo del país. Nuestras soluciones profesionales e innovadoras inspiran confianza en toda la industria. Mientras Juana rea las vacas, cisto vacuna. Ellos están tranquilos. Alberto ya los registró como trabajadores rurales. Si todavía no lo hiciste o querés informarte, entra en www.renatre.org.ar o llama al 0800-777-7366. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Un banco diferente. Banco hipotecario. Los que somos Movistar, tenemos Movistar Play. Con series y películas para ver donde quieras, gratis. Dale play a disfrutar. Activamos Movistar Play. Es gratis. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Ahorra en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. La verdad que Iri es una genia, como nos está ayudando a organizar la casa. Y a ver, ¿en esta caja qué hay? Ah, las cartas de Claudia. Sí. ¡Ay, qué amor! Fácil, hay como 40 mazos. Carote, españolas, póker, todo. ¿Tengo un truco? Mirá, elegí una. Cualquiera. ¡Opa! ¡Ah! ¡Osmar! ¡Se nos cayó la carta! ¡Ah! ¿A quién le querés ir a buscar vos, Iri? Hacé todo desde tu celular. Hacé de Galicia. Santi, tengo una buena y una mala noticia para darte. ¿Qué querés que elige? La mala primero. Nos quedan solo 30 segundos para el cierre. Bueno. ¿La buena? Ya está, pasaron los 30 segundos. Bien, bien. No nos queda otra que despedirnos y reencontrarnos la próxima semana. Obviamente, antes, tienen que repasar todas nuestras redes. Exactamente. Se comunican con nosotros en todas nuestras redes como Equipo ULAT. Pueden también consultarnos equipo.ulat.gmail.com y, por supuesto, también leernos en www.el.equilibrio.com donde trataremos de explicar un poco todo lo que está pasando en términos económicos y los desafíos de acá en adelante. Nos reencontramos el sábado que viene a las 14 horas en esto que es El Inversor. Eso. El Inversor